Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias Llegaron oportunamente al lugar A darle los servicios pre-hospitalarios Seguidamente fue trasladada A un centro asistencial Mientras tanto, otro equipo Del 5º Batallón de la Policía Militar De orden público, custodiaba La captura de los dos menores de edad Implicados en este ilícito Los mismos fueron remitidos A las instancias correspondientes Desconocidos Asesinaron ayer en su propia casa De habitación en la colonia La Peña En Comayagüela, señor Mauricio Díaz Almendares, empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillado Sana'a Según las investigaciones, él o Los asesinos utilizaron armas Blancas tipo hacha para quitarle La vida. El cuerpo del fallecido Originario de Comayagüela, fue ingresado A Medicina Forense para su respectiva Autoxia. En horas de la tarde Ya cayendo a la noche, el cuerpo Fue retirado de Medicina Forense y trasladado Hasta la comunidad de las Mercedes Comayagüela, donde hoy será su Esepelio. A disparos Y en su propia vivienda fue asesinado Ayer en horas de la madrugada, el Joven Jorge Adonai Euseda Ramos De 23 años de edad, originario El Distrito Central y residente En Villa Claudia, en Valle de Ángeles Informes preliminares indican Que a Jorge Adonai, los asesinos Con armas de fuego tipo revólver Ingresaron a su casa de habitación Al menos cuatro personas, y se dirigieron Directamente a la cama donde dormía El ahora Oxiso, y le infirieron Tres impactos de bala que acabaron Con su existencia. Los familiares Retiraron de la morgue el Ministerio Público El cuerpo de Jorge Adonai Euseda Ramos Y lo trasladaron hasta el municipio de Valle de Ángeles, donde será su Epelio. De manera Indeterminada murió ayer un hombre de al menos 50 años de edad, frente a un aserradero En la calle principal de la colonia Pradera, en Comayagüela. Según información En el lugar, el hombre llegó en un vehículo Color blanco tipo pick-up doble cabina A comprar productos derivados De la madera. De pronto, cuando Cargaba dos sacos llenos de colochos De madera, se desplomó y cayó Al suelo. Fue asistido, pero ya no Tenía signos vitales. Al lugar llegaron Miembros de la Policía Nacional y Empleados de Cinajer, quienes entregaron el Cuerpo a sus familiares Agentes de la Fuerza Nacional Antimoras Y Pandillas, y miembros del cuarto Batallón de la Policía Militar del Orden Público Realizaron varios operativos Que dejó la captura de cuatro ciudadanos Tres miembros de una estructura criminal Independiente, capturados en la Colonia Villanueva, al oriente de la capital Y en una segunda operación Los agentes detuvieron a un menor infractor En el barrio Villadela Se ha logrado darle captura a tres miembros activos De una banda criminal independiente, quienes Según las investigaciones, eran los responsables De venir generando de forma Indiscriminada la venta de drogas En este punto de la ciudad. Los capturados Han sido identificados como Marvin Enrique Medina López De 18 años A él lo conocen en el mundo criminal Con el alias de Chimpa Kevin José Rugama Baquedano De 23 años, conocido criminalmente Con el alias de Mamoncito Y Hélder Ismael Trejo Enrique De 22 años, conocido en el mundo criminal Con el alias de El Flaco Al momento de ser capturados los tres Los agentes les han decomisado Tres paquetes que contienen en su interior Hierba seca, supuesta marihuana Con un peso aproximado de una libra La cual tendría que ser procesada Para su distribución Asimismo, se les ha decomisado Treinta envoltorios Conteniendo en su interior Y hierba seca, supuesta marihuana Lista para su venta y distribución Dinero en efectivo Producto de la venta de estos alucinógenos Además de dos teléfonos celulares En el momento de ser requerido Alias Nando A él se le ha decomisado Dinero en efectivo Producto del cobro de extorsión Y tres teléfonos celulares Los cuales están siendo objeto de investigaciones Se presume estos aparatos telefónicos Que eran los utilizados para coordinar sus actividades criminales Asimismo En horas de la madrugada de ayer Se reportó un atentado criminal En contra de la unidad de transporte de pasajeros Que viajan al sur del país Aquí Los desconocidos Supuestos pandilleros Exigen el cobro de impuesto de guerra Al momento del ataque Y dieron con arma de fuego A uno de los operarios del transporte Que de inmediato fue movilizado A un centro asistencial Donde se recupera En seguimiento A través de las cámaras De Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 Los agentes de la Fuerza Nacional Antimeras y Pandillas Y miembros de la Policía Militar Del Orden Público Capturaron a dos miembros activos De la pandilla 18 A quienes A través del video Fueron reconocidos Y se les supone responsables De haber ejecutado El hecho criminal En contra del operario del transporte La madrugada de ayer De recibir una alerta A través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 Donde A través de un video Captado por las cámaras de seguridad Se logra apreciar Cuando dos gatilleros De una organización criminal Atentaban en contra De uno de los Pues empleados De esta empresa de transporte De inmediato Se instruyó Por parte de las autoridades De la Fuerza Nacional Antimeras y Pandillas Desarrollar Un fuerte despliegue De operaciones estratégicas Enmarcadas con trabajos De inteligencia e investigación En la zona Donde han participado También equipos especiales De la Policía Militar Del Orden Público A través de su cuarto batallón Logrando así Capturar A dos A los dos responsables De este hecho criminal Mientras tanto Los agentes De inspecciones oculares De la Dirección Policial De Investigaciones Inspeccionaron Minuciosamente El vehículo En que se transportaba El ahogado Melvin Elgardo Bonilla El pasado jueves Cuando fue asesinado Por un supuesto sicario Capturado Horas después Por agentes De la Dirección Policial De Investigaciones Un juez de letras De lo penal De Francisco Morazán Dictó ayer detención judicial En contra del ciudadano Eber Eduardo Vargas Núñez De 29 años de edad Acusado por el delito De asesinato En contra del abogado Melvin Elgardo Bonilla Mejía Miembros del cuerpo Bomberos De la estación Kennedy Rescataron anoche Un gato Que había quedado Atrapado en la copa De un árbol En la residencial San Ignacio En Tegucigalpa Dos accidentes De tránsito Se registraron ayer En diferentes sectores De la capital En la avenida La Paz En la intersección De la colonia San Miguel Y La Esperanza El conductor Del pick-up Color blanco Fue a impactar Al turismo Color azul Aquí solo se registraron Daños materiales Asimismo En el anillo periférico A la altura De la arenera Se registró Otro accidente De tránsito El conductor Del turismo Color negro No pudo controlar El mismo Y fue a impactar A la mediana El carro Quedó abandonado Continúan los incendios En el distrito central Ayer Pirómanos Le prendieron fuego Al bosque En el kilómetro De 16 carretera Sea 5 norte Gran cantidad De árboles De pino Y otras especies Fueron pasto De las llamas Al lugar Llegaron los miembros Del cuerpo De bomberos Otro incendio Se registró En Zacatera En el barrio Reparto Por arriba Aquí la quema De basura Alcanzó Gran parte Del zacate Seco Y fue consumido Por el fuego Otra de las zonas Afectadas Por el incendio Fue en Aldea Lolo Donde otra zacatera Tomó fuego Y puso en peligro Varias viviendas Que están a su alrededor Al final Las llamas Fueron controladas Para HCH Noticias Con imágenes De René Martínez Mario Alejandro Iría Zelaya Y la edición De Aldo Acosta Les informó Nelson Sorto Móvil de Emergencias